Salas frayao de traballar y el equipo nunca no, ¿dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras la mujer, seguro que estás aquí Te harás en el chibre, te harás tomando un culín Que no, que no, Toñín, que no te deseo más perres, hombre Además, no sé si sabes que todavía me debes tres mil de cuando compraste aquel andropenes Y tú sabes de sobra que te lo voy a devolver, caramba, no seas tafuño ni cazurro Veamos a ver, pero podrás saberse pa' qué demonios quieres tú un solarium, a ver Pa' ponerme guapo Claro tú, con ese cuerpo, podías cagarte Anda, Toñín, que nos conocemos, ¿eh? Vale, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad La lusa del niño clase, ¿eh? Que quiero que se ponga morena, que está blanca como la cuallada Y cuando estoy con ella parece que estoy con Gustavo Bueno, rey Dios Mira, vamos a hacer una cosa Tú acércas-te a la tienda y mides el cacharrunco ese y... ¿Y les perdes? ¿Les perdes, eh? ¡Les perdes, les perdes! ¡Vas a tomar pol culo! Además, les perdes, no sé si sabes que todavía me debes tres mil euros Y en dos días quiero que me los devuelvas ¿De acuerdo? ¡Ok! ¡Hala! La presentadora está ya estiris y veinticinco tapada ahí Y no parara ni pa' echar el pitu ¡Cala boca! ¡Ningui, dama! ¡Cala boca! Pero no ves que se lle puxarra, que lle puxarrona Eses presentadores no existen Ese tipo de muller no existe Son hologramas ¿No te acuerdas tú de Luján, de Lujanona? Deja el guaje, hombre ¿Qué te hizo el guaje? Déjalo que disfrute de las mulleres A ver si se va a volver mariconche Y hay que andar luego con un tapón en el culo Oye, papá Dejes mis perres pa' ir a Madrid ¿Quién era el concurso? Si gano, vamos a medias Y así veo a quearme en persona ¿De dónde saco yo los perres? ¿No ves que estoy hasta arriba? Que hago mi máquina Que no Que no Que esos concursos non son pa' charranes Pa' comediantes como vosotros Estos concursos son pa' xente como yo Pa' intelectuales Pa' xente que fue discípula de Aristóteles De Schopenhauer De la mula Francis De Diemeyer ¿A ti gustaría te dir a ese concurso, eh, petiso? No, papá Pero estaba allí a mí Que yo quiero dir a ver a la presentadora Y tú pagaríes por dir a verlo Y a concursar Y después hacemos un examen a los dos ¿Eh? Y el que valga Pa' el concurso ¡A la escala! Un control Un parcial Pregunta número 1 ¿Cómo se llama el habitante natural de Asturias? Yo, yo Petiso Eh, llámase Pensionista o prexubilado Que viene de latín Jubilatus Es decir, aquel que vive Alegre y feliz Mira, Martino Pa' que tú lo entiendas ¿Eh? El paisano que vive De las perras de las damas ¿Eh? Como el de tu padre Muy bien explicado, Petiso Muy bien explicado Tú a ver si espaviles un pucuñín, eh Que me valía haber más criado un gocho Un redío ¿Y que no me dejes? ¿Cómo que no te dejes? Pregunta número 2 ¿Productos típicos asturianos? Yo Petiso A los víganos Y los pilotos de Fórmula 1 Javi Villa Lo pilla Ahí está, Petiso Excelente Oye Qué picado Y qué mal perder tiene Dende llueu Oye Yo pa' mi día Que estás preparadísimo La pena Que no puedas Ir a Madrid tú ¿Qué me fue? Contra, no lo sabes Está todo nevao No puedes pasar por la huerna Y la tuneladora de los trenes Está estropeada Y tú Toda la vida dijiste Que no te gusten los aviones No vas a ir en avión Cago en rostro Oye, tienes razón Tú no que vaya yo Y un avión No me vuelvo a ir Ni loco, eh A ver si se vuelve a estrellar Es contra la montañona Esa Es contra Pallares Y tengo que volver a comer El calcaño O un uruguayo ¿Y cómo voy a ir yo? Yo sí que no puedo Yo sí que me quiero quedar En mi casa Bueno, vale Voy yo Pero no tengo perres No puedo ir ¿En un tío es perres? No A ver, ven para acá ¿Cuántas perres necesites? Un andropene 3.000 euros ¿3.000? ¿3.000 euros? Bueno, que cajonrosco Pero ¿cuántas parades? Está en la bioguense ¿Cuántas escales? El billete es baratísimo El billete es muy barato No sé si vale 100 euros Lo que pasa que, claro Sacándolo de un dip a otro Les tases Súben la de mi madre Y al final salme por 2.200 O una cosa así Cállos Pa' mí que llega Tráeme la vuelta Aje Aje Recinos por la TPA Que entran al concurso Que estás abomeado Si a mí lo que me presta Petiso Llega presentadora esta De Asturias en 25 ¿Está? Pa' 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 Quedamos por lo menos 5 días ¿Entonces voy mi pan en sal? ¿Porque fue una hora Estaba echando un pirazo en casa? Cala la boca Cala la boca ¿Pero cómo dices eso del topa? Oye Toñin, yo no me de palabra. Toñin, yo no me que siempre cumple lo que... ¿Vota tu padre? ¿Por qué no entera la tele? Tu padre tenía que estar ahí. ¡Aisanos! ¡Estáis todos invitados! ¡Más rayible para todo el mundo! ¡Que por fin pagóme Toño todo lo que me debía! Lo que no entiendo muy bien ¿y por qué me lo pagaría si estoy suelto? ¡Que por fin pagóme Toño todo lo que me mató!